¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, es un gusto poder hablar con vos. Sabemos que desde la Escuela de Ciencias de la Salud se están llevando a cabo diferentes actividades en un año donde han realizado una labor espectacular y muy noble por parte de todos los estudiantes y docentes de esta escuela. ¿Nos podría comentar puntualmente de qué actividades se van a llevar a cabo en los próximos días? Sí, la actividad que se va a llevar a cabo es el año que viene, la diplomatura superior en la Enfermería Social y Comunitaria. Es una diplomatura del año de posgrado y donde invitamos a inscribirse a todos aquellos que tienen título de grado para que no inscripciones hasta el 14 de diciembre. Bien, ahora si me permite una pregunta, ¿de qué hablamos cuando hablamos de una enfermería social y comunitaria? Más aún en estos contextos en el que hemos vivido una pandemia y tal vez han saltado a la luz muchas de las situaciones sanitarias en nuestra localidad. Seguro. Es muy importante el rol de la enfermería, especialmente actualmente con la parte de la pandemia, en la cual el rol fundamental en la comunidad es en relación a la enfermería. Entonces lo que queremos llevar serían herramientas, estrategias para poder trabajar con las familias y especialmente en el entorno de la comunidad, desde lo social. Nosotros como comunidad hemos podido experimentar el gran labor de muchos estudiantes de enfermería de Lundec involucrados durante esta pandemia, no solamente en la asistencia, sino también en lo que ha sido, por ejemplo, el plan Detectar. Sí, sí, porque es muy importante la parte del factor epidemiológico. La parte de detectar fue justamente detectar, más a la redundancia, detectar los casos posibles de COVID para justamente su tratamiento o derivación si fuera necesario por la gravedad de la persona. Además de que acerca a estos estudiantes a lo que será su rol, ese rol social tan importante, una vez que tengan su título. Para mí, lo que es un enfermero, como lo que es un docente, son roles de labor muy importantes en el contacto directo con la comunidad y también como medidores de la situación social y comunitaria en general. Sí, tenemos un rol importante, como voy a decir también, la parte docente, porque justamente es como que nos preparan para poder evitar y llevar todas las estrategias necesarias para disminuir un poco la parte social, sea de morbilidad o de mortalidad. Esto es muy importante. Exactamente. Por otra parte, también sabemos que la Universidad Nacional de Chilecito va a estar brindando una capacitación virtual para la prevención del COVID-19. ¿Nos podría explicar de qué se trata esta capacitación y qué días va a tener lugar? Sí, yo había hecho una entrevista cuando se hizo el primer curso, justamente. Exactamente, sí. La parte de los niveles 1 y 2 en relación a la prevención del COVID-19. Ese curso se realizó en la acera a través de un plan de contingencia en relación justamente a lo que se está viviendo en todo el país y en el mundo. Entonces, la idea es, la primera fue destinada a los estudiantes de enfermería. Y hoy, la que se va a realizar la capacitación va a ser para la comunidad de Chilecito y alrededor. O sea que cualquier persona que quiera escribirse el curso lo puede hacer. No hay requisitos de ingreso. Y lo que sí hay una prevención que sería a partir del 4 de diciembre al 9 de diciembre. Y el curso va a comenzar justamente del 10 al 20 de diciembre. Bien. ¿El curso va a ser de manera virtual? Sí, sí, todo va a ser virtual y la inscripción tienen que hacerlo por medio de un mail que se demandó una propaganda que es undec-enfermería-arroba-enfermería.com Bien. Entonces, repetimos, para todos los interesados, habrá una capacitación virtual vindada por la Escuela de Ciencias de la Salud de la UNDEC. Acerca de la prevención del COVID-19, está destinada a toda la comunidad de Chilecito y alrededor del 10 al 22 de diciembre. Hay una preinscripción desde hoy, 4 al 9 de diciembre, a través de este correo electrónico undec-enfermería-arroba-gmail.com. Para quienes desean inscribirse, ¿qué datos tienen que enviar a este email? Sí, los datos son nombre, apellido completo y DNI, porque se les va a dar certificación. El curso es gratuito. Bien, eso es importante remarcarlo. Bueno, Mirta, te agradecemos muchísimo por esta comunicación telefónica. Nuevamente, felicitarte a vos, felicitarte a todos los miembros de la Escuela de Ciencias de la Salud y sobre todo a todos los estudiantes que han llevado a cabo una tarea excepcional durante todo este momento de pandemia. Y bueno, esto lo que hace es evidenciar el rol importantísimo que tienen los enfermeros y los enfermeros universitarios en nuestra comunidad. Así que, repetimos, se va a estar abriendo una diplomatura por parte de la Escuela de Ciencias de la Salud, una diplomatura superior en enfermería social y comunitaria. Y también se está invitando a una capacitación virtual de prevención del COVID-19. Mirta, nuevamente, muchísimas gracias por esta comunicación y por esta información. Muchísimas gracias a ustedes y les agradezco. Gracias. Gracias.